¿O sí? Porque además es el único que tenemos. Oigan, estamos acá, pero súper complacidos, gustosos de recibir a nuestro querido José Riaza, que está de manteles largos y ya nos va a platicar por qué, mi querida Karen. Así es, mi Freddy. Bueno, pues, ya lleva, estamos celebrando sus 20 años de carrera musical, además que llegó aquí a México, en un avión, dice. En un avión, sí. Que le digo, ¿cómo es que llegaste a México? En un avión. No, bueno, para hacértelo corto, conocí a unos músicos zapatillos en Europa a final de los 90 y nos hicimos amigos y pues en el 2003 me vine para acá, básicamente, para no enrollarme mucho. Oye, José, 20 años ya compartiendo tu talento con los mexicanos, algo que me imagino que te encanta. Sí, pues es mi casa ya, ya me siento raro cuando voy para allá, pero yo ya estoy aquí ya muy aclimatado. Oye, y además, bueno, yo quiero presumirles esto, que está, pero miren, de nostalgia, ¿no? Sí, pues es 20 años de carrera ahí, casi 10 horas de música, 9 discos, para que se vayan a Tijuana en coche o no sé, o a Dallas, no sé. ¿Cuántas horas aquí? Casi 10 horas de, entre discos en vivo, discos de estudio y todo, quise meter todo lo que pude para celebrar los 20 años, que no se cumplen todos los días. Claro, claro, claro. Oye, ¿y esto lo podemos adquirir, lo vamos a tener a ver? Sí, está en los shows, de hecho, en el concierto que vamos a dar aquí el viernes en el restaurante 127 en San Pancho, pues lo vamos a tener a la venta, si no la gente por las redes. Pero bueno, ya aprovecho para invitarles a las 9 de la noche, el viernes, vamos a estar aquí cantando. Oye, es que además de esas 10 horas de música, lo que hay detrás son mil vivencias, años, lágrimas, alegrías. Y rápido se va, porque la vida vuela. Buenísimo, vuela, pues sí, así es. ¿20 años resumidos en ese disco pudieran ser? Sí, sí. ¡Qué maravilla! Y pues cuántas experiencias, José. Incontables, para un libro. Eso yo creo que haría un libro de todas las historietas de carretera, de todas las camionetas que se quemó el motor, de todas las paradas de la policía, de todas las novias que se quedaron en el camino. Ándale. Todo, todo, de todo. Entonces hay de todo un poco, ¿no? La vida es así, un poquito de todo. Hay un poquito de música, pero pues hay sexo, hay amor, hay amistades, hay, no sé, hospitales, hay, o sea, sabes como la vida. Mira, se me pone la piel chinita de cómo lo estás diciendo hoy. Y poderlo encontrar en la música es maravilloso, porque es una manera de expresarnos que también tenemos, así como, es arte, al final es arte. Y poderlo compartir y vibrar así con las demás personas es maravilloso. Y ahora celebrándolo, me dices que estás de gira, ¿no? También por México. Sí, de gira por el país, celebrando, pues al país y, pues, todos los años que he vivido aquí, es que son 20, es que no, y además mi casa ya no está en España, está aquí, entonces, pues es fuerte. Para mí es como, ¿cuándo pasaron estos 20 años? Yo vine con una maleta llena de sueños, 3.000 pesos hace 20 años y ahora es mi casa. Yo qué sé, yo qué sé, y ahora me siento raro cuando estoy fuera de casa. Qué maravilloso. No sé, lo que os digo es, José Riaza nos gustaría que te expresaras así como tú sabes, con esta, con esta interpretación. Intentaré hacerlo bien porque es muy temprano, a los cantantes no nos gusta cantar tan temprano, no sé a estos, pero a mí no. Pues muy bien, pues vamos, vamos a escucharlo y compártenos un poquito de todo eso que además se vibra que desde el corazón hasta la puertita de su casa, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a escuchar. Vamos a echar. José Riaza, en Cada Día Norteamérica. Vámonos. Muero, me muero, me muero, me muero, me muero de amor por ti. Muero, me muero, me muero, me muero de amor por ti. Muero, me muero, me muero, me muero de amor por ti. Y soy tan feliz. Contigo siempre es de noche, traes la magia y el viento del norte Los aires de mi esperanza y el latir del corazón Tópicos y nóspitos, tan frescos, tan puros, tan bolidos Sólidos y agnósticos, con cara de Gil Y mi amor por ti, llega a la raíz Tiemblo al habitar, esta nueva realidad, con sabor a Elena Y mi amor por ti, llena a la raíz Tiemblo al bombear, el amor envena, con sabor a Elena Contigo bailamos sin pena, remamos contra la marea Tenemos cuatro pies izquierdos, pero gana el sentimiento Tópicos y nóspitos, y hay de quien niegue lo evidente Me quieres para siempre, y recién acabas de llegar Y mi amor por ti, llega a la raíz Tiemblo al habitar, esta nueva realidad, con sabor a Elena Y mi amor por ti, llena a la raíz Tiemblo al bombear, el amor envena, con sabor a Elena Y si ha vivido siete vidas, vive esta última vida conmigo Me sentiré honrado y harto bendecido, vive la última vida conmigo Si ha vivido siete vidas, vive la última vida conmigo Pues mi amor por ti, llega a la raíz Tiemblo al habitar, esta nueva realidad, con sabor a Elena Y mi amor por ti, llena a la raíz Tiemblo al bombear, el amor envena, con sabor a Elena Con sabor a Elena Y mi amor, mi amor, me muero, me muero de amor por ti Y me muero, mi amor, me muero, me muero de amor por ti Y me muero, mi amor, me muero de amor por ti Y soy tan feliz Bravo! Oye, felicidades, Pepe. Gracias, chicos, gracias. Felicidades. Esta rola está así como que muy alegrita, muy digerible. Es el tipo de música que te gusta hacer. No, no, pero la estoy haciendo precisamente porque es algo diferente. Yo nunca había hecho una cumbia y, bueno, está linda. Hay que probar cosas nuevas, no puede estar uno siempre quejándose. Yo soy más de música social y de apuntar con el dedo lo que no me gusta de la sociedad. Y, pues, más de conciencia, ¿no? Pero ahora estoy también celebrando la vida, ¿no? Creo que los 20 años con una canción de amor global. Oye, cuéntanos, ¿hay un triple lanzamiento? Sí, bueno, sí, más o menos, sí. Creo que 20, Tribulaciones del Éxito Relativo, que es un disco en vivo que grabamos en Guanatos, en Guadalajara y en Madrid, que también está ya en las plataformas. Y un disco que saque para niños con el nombre de Miguel Canta la Piedra, que se llama Aventura o Travesura. Quise arrancar el año así con todo. Es que 20 no se cumplen todos los años. Entonces, digo, vámonos con tres lanzamientos. Me da mucho la atención este título, José. Tribulaciones del Éxito Relativo. A ver, ¿cómo está eso? Sí, bueno, en realidad también hay que celebrar los 20 años, el privilegio de seguir cantando, pero en realidad también yo soy la historia de un fracaso. Yo soy una persona que lleva 20 años picando piedra y sigo picando piedra. Y bueno, no es tan fácil, el negocio de la música está lleno de otra cosa que no es música, ¿no? Generalmente, pues bandas financiadas por narcotraficantes, dinero muy feo. Y los artistas que no somos hijos de papi o que no tenemos un respaldo, pues estamos en ese Éxito Relativo, ¿no? Y bueno, ahora es un poco por eso, Tribulaciones del Éxito Relativo. Pero sí has probado las miles del Éxito y lo haces todo loco. Hombre, despertarse todos los días es un éxito y cuando hay 50 personas es un éxito. Cuando hay 30.000 también, no entiendes cuándo hay 30 y cuándo hay 30.000, es un rollo muy raro este oficio. Un día tienes 10.000 en la bolsa, otro no tienes nada. Un día te quieren, otro te odian. Pero esto es la vida. Y además es lo que iba a comentar, realmente el éxito no es tanto lo que tengas o lo que haya o en cantidades, más bien es, yo creo que el éxito está cuando estás haciendo lo que te apasiona, o sea, lo que disfrutas ya estás teniendo éxito. Porque pudieras ser, si tú quieres, empresario, con todo respeto a los empresarios que además les apasiona eso, pero el que le apasiona la música, que es lo suyo porque lo vibra mi Freddy, yo lo siento, y el punch que trae y empezar y hacer, imagínatelo de, no sé. De camarero ahí, tres quesadillas, ay Dios mío, otra vez la señora de las quesadillas, que luego no me deja propina. Además has dicho una cosa que creo que es muy importante, lo importante creo que es el camino, no el destino. Estamos obsesionados con el éxito, el éxito es un Oscar, es un orgasmo, pero ¿qué dura un orgasmo? Sí. O sea, es una cosa que... Pero ir al orgasmo, ir al premio, el camino, lo que te ha costado, el camino debe ser lo sabroso, creo. Y si haces lo que a ti te gusta, te estás siendo exitoso también. Exacto, y cada día, cada tropiezo, incluso cada fracaso es una enseñanza, es un maestro más, o sea, hay que estar ciego para no ver que el error nos enseña mucho más que un falso aplauso. Escuchen eso. Sabes que te aplaudimos esa sencillez, ¿no? Esa humildad que tiene. Claro que sí, y porque claramente para mí eres un hombre exitosísimo, porque estás haciendo lo que te apasiona, lo que disfrutas, lo que te gusta. Y pues bienvenido otra vez. Muchas gracias. Esta que es tu casa, además, México es tu casa, pero cada día ya es tu casa, la gente aquí ya te conoce y has estado varias veces con nosotros. Pues muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Aunque sean relativos, José. Aunque sean relativos. Voy a decir rápido las redes sociales, que no se me va a olvidar, joserriaza.com, mi página web, y José Riaza Oficial en todas las redes sociales. Gracias, chicos. Así es, y por favor. No, no, al contrario, para nosotros es un placer. El viernes, ¿verdad? El viernes en San Pancho. Ahí me lo. Bye.